Tres cosas que no sabías de Grupo Frontera. Número 1. Por si no sabías los nombres de sus integrantes, Grupo Frontera está conformado por los músicos Alberto Beto Acosta, quien toca el bajo quinto, Juan Javier Cantú, es vocalista y acordeonista, Carlos Guerrero toca la batería, Payo Solís III toca el bajo quinto y solista, Julián Peña Jr. es el percusionista y animador, y Carlos Zamora está en el bajo. Número 2. Aunque la mayoría conocimos al sexteto texano, en noviembre de 2022, cuando El Cabe No Se Va, original de Morat, se volvió viral en las redes sociales por una pareja que bailaba la canción. Grupo Frontera empezó oficialmente su carrera en el mes de marzo gracias al lanzamiento de su EP que contenía cuatro canciones, como La Ladrona, de Diego Verdajer, y un mes después salió No Se Va. Número 3. Para hacer la colaboración con Beth Boney en la canción Un X Cien Tú. Grupo Frontera se acercó primero con su amigo y compositor Edgar Barrera y le pidieron que buscara alborigua para preguntarle si podían hacer algo juntos porque todos son seguidores de su música. Pero fue una sorpresa para todos que se apareciera hasta el día de la grabación del video pues ellos ya tenían su canción como grupo. ¿De qué otro artista te gustaría saber? Déjalo en los comentarios. ¡Adiós!